Uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios Y en el medio estamos todos como vos y como yo Continuamos con más Sube y Baja Seguimos con Sebastián Pajoni Bueno, como es la primera vez que viene el programa Le vamos a hacer las preguntas que cuando son por primera vez Tienen que responder porque así las ponemos como colección a todas Te regalan un escenario y que subir a cuatro artistas de cualquier generación Pero nuestros para disfrutar de la mejor función Aunque ya no estén físicamente, no importa Cuatro, ¿a quiénes subís? Sandrini Bien Nini, Marial Mucho humor ahí, ¿eh? Sí, vamos por otra línea ¿Tú está bien? No, sí, bueno, a mí me gusta mucho Oscar Martínez Bueno Es un actor al que admiro profundamente Así que lo metemos a Oscar Lo ponemos ahí a Oscar para que calme un poquito toda la... Toda la cosa del humor Igual es muy bueno haciendo humor Sí, totalmente, obvio Y... Y Alfredo Y sí Alfredo Y sí, cómo no va a estar Alfredo Alcon ahí, ¿no? Bueno, guau Qué grupete, ¿eh? Sí Puedo meter 15 No importa, pero no lo pasé bien Pero pusiste tres hombres y a Nini Que Nini seguramente se va a encargar de hacer 20 personajes Para estar a la altura de tener tantas mujeres con hombres Por supuesto Así que... Está equilibrado Tenemos elenco Totalmente, totalmente Después divertite No te queda otra Hoy en día Estás haciendo Hamlet, obviamente En el CCC Sí, vengan a verla Dirección de Orozco Sí, estamos muy contentos Sí, Patricio Orozco es el tercer Shakespeare que hago con él Y Osvaldo Quiroga dijo algo en su crítica en la tele el otro día Que es que el duende de Shakespeare aparece Y a mí me sonó porque la verdad es que todas las experiencias que hice con Patricio Me pasó eso Que siento que el duende de Shakespeare aparece En su idea de un Shakespeare popular Que rompe la cuarta pared Ahora, esta es la experiencia más clásica En términos de forma Sí, se trató de mantener Claro, porque yo antes trabajé en el teatro Shakespeare Que fue como un andamio con la forma del globe Que él hizo con obras como más transgresoras Si se quiere No, pero esta no Esta va por otro lado Esta es bien, bien clásica Pero sigue sucediendo eso Porque él no apela a lo solemne No, y además es cierto Yo leí lo de Quiroga Y estuvo muy bien Me gustó algo que últimamente lo está recalcando Osvaldo Que es el hecho de que hay que ir a ver la obra para después criticar Porque se criticó mucho a Jaca Y sin embargo está haciendo un excelente papel Y hay que ir a verlo para poder decirlo Es un compañerazo y hace un trabajo Es tan bueno el trabajo que hace Que te relacionás con él en escena directamente Es decir, casi no tenés que agregar imaginario Porque a mí como la Ertes Que él me tiene que desconcertar Porque la Ertes no es un villano La Ertes es atrapado por el rey Es el que lo termina matando Pero lo que le pasa es que Hamlet lo hace dudar De hecho en el lecho de muerte Le termina pidiendo perdón Es el que acusa Trabajándolo con él Trabajándolo con él es mucho más fácil Y se ve la intensidad, la verdad de su trabajo Y lo que le pasa al público Es que se lleva el cuento Y en teatro eso es indiscutible Es lo más importante Podés criticar un montón de cosas Pero cuando sucede el hecho teatral Y la gente se va a chocha Porque fue a ver un Shakespeare clásico Que dura dos horas cuarenta Y lo entendió Claro, eso es lo más importante Sí, lo entendió no solo intelectualmente Visceralmente, emocionalmente Sí, que es lo que Shakespeare quería contar Sí, tal cual Y bueno, además tenemos que entender Que todo, las obras que veamos Nacen de alguna obra de Shakespeare Porque los conflictos están ahí Todo está en sus textos Eso es buenísimo Sí, totalmente Bueno, hablamos de la docencia Hablamos del cine, del teatro La radio La radio A ver, porque es un lugar Tal vez el que no investigaste Bueno, sí O lo pasaste en un momento Pero... No, muy irrespetuosamente Si se quiere En la época esta que te contaba De Junín a los 15 años Hamlet fue tal éxito Que la gente me decía Hamlet por la calle En el pueblo, ¿no? Sí, sí Que la radio Que se llamaba... Ahora queda un poco loco, ¿no? ¿Dónde está Hamlet? No, se fue a comprar algo Está cenando con vino blanco Claro Qué raro Pero esas cosas pasan En el pueblo también Bueno Y Nova, que era la FM De LT20 Radio Junín Me contrató Para hacer los programas De fin de semana Esos programas Omnibus En donde se sorteaban Las entradas para los boliches Entonces hacíamos juegos Que era un pro de preguntas Y demás Y con una compañerasa Lila Ferraro Que es una actriz Locutora, cantante De allá de Junín Este... Que sigue en Junín Y sigue trabajando Y la gente la adora Hacíamos los fines de semana De Nova En LT20 Radio Junín Mirá vos Hay Hamlet en la radio Estaba... Estaba por tanto 15 años, 16 Porque lo hice dos años No, por eso Mucha actividad Desde muy chico Sí, apasionado Este... Y por otro lado también Contar en una obra De teatro La historia familiar Que fue tal vez La parte más dura La más difícil de tu vida Este... Con... Estoy hablando De la boda argentina ¿No? Le hiciste más grande El conflicto Lo agrandaste mucho más Ya que estábamos Lo ponemos un poquito más Sí, lo hice... Más teatral Teatral Lo hice dramático Voy a contar un poquito A la gente Para que entienda Pero es una historia Muy dura Que tiene que ver Con la época más oscura De la Argentina Tu papá fue secuestrado Fue torturado Pero con el tiempo Te enteraste Que el papá De tu mejor amiga Era quien estaba Era el médico Que oficiaba en ese lugar Como uno de los torturadores Sí Tremendo Este... Esto fue ahora En el 2010 Claro Cuando estuvieron los juicios Cuando mi mamá Fue a declarar en el juicio Que antes de declarar Me dijo Mira, tengo que decirte esto Porque voy a nombrar Que voy a nombrar a esta persona Que es el papá De mi mejor amiga Claro, además Yo esto lo pienso No en un pueblo Un pueblo donde se conocen todos O por lo menos en ese tiempo Y todos tenían que saberlo De alguna manera Sí, yo creo que sí Incluso tus amigos O sea, tu gente Sí, de hecho Muchos de mis amigos Me confesaron haberlo sabido Pero no... Pero te cuidaron Sí, nadie nunca me lo dijo También pasa que A los 18 años Yo me fui El tema estaba Como que no era un tema Que se hablaba Y demás Después A ver Enterado Reconocí muchos síntomas De esto que había Y que hay en la sociedad Supongo que no solo de Junín Sino de todas las ciudades chicas Inclusive de los barrios Claro En donde dejó esta secuela No, no Y además Más allá de todo Creo que En donde más hay que hacer hincapié En el valor de esa madre En permitirle que su hijo Vaya a jugar a la casa De quien fue un torturador Y principalmente en tu viejo ¿No? Que cruzarse en la calle Con esa gente Sí, a mi viejo Yo le vi el dolor Constantemente Porque él quedó Bueno, con Con una depresión Cada tanto caía Y era justamente Cuando le pasaba Que en la calle Se cruzaba Y no podía soportar La injusticia Y hay algo Que deja la tortura Que es que vos ves En el fondo De la mirada De, bueno De mi papá O de las personas Que fueron torturadas Por sus pares Y han perdido Algo Que es como Sí, que es como La ingenuidad La esperanza Cierta esperanza De algo que nos mantiene vivos Exactamente Es como que se opaca La mirada Sí Entonces mi papá Cada tanto tenía Algunas catarsis de dolor Tenía por supuesto Asistencia psiquiátrica Y demás Era así Pero es cuando aparecía Tu mamá y decía De eso no se habla Claro Mi mamá oficiaba De colchón para nosotros Exacto No, trataba como De mantener A los pollitos Separados De esto Con todo lo que eso significa No, y también Era bastón de mi viejo Porque mi viejo Estaba mucho tiempo Muy bien Como si nada Hubiera pasado Y cada tanto Tenía sus recaídas Este Entonces pasaba Esta situación A mí me costó Entenderla a mi mamá Al principio Porque se lo reproché Le dije Cómo nunca me dijiste nada Cómo me Y Encima te enteraste En un viaje Cuando Cuando fui A comer un locro En una cantina Donde cocinaba Mi hermana Imagínate Te enterás de la noticia Y después tenés que ir A cantar el himno Es como que Epa Me chocó Sí Sí Fue rarísimo Y cuando volvimos a casa Ahí le hice el reproche A mamá Tuvimos una charla En donde yo primero Y cuando mi mamá Se vulnerabilizó Y me contó Cómo había sido su lucha Este En una ciudad pequeña De donde ella no es Porque mi mamá Es entrerriana Como para mantener Y preservar a sus hijos Y que ella no sabía Qué hacer Y había elegido Ese camino Con esa intención Más en esa época En una época De eso no se habla Sí Ojo que antes Cuando yo Estaba yo solo Porque mis hermanos No habían nacido Yo tenía dos años Cuando En el 76 Cuando pasó todo esto Mi mamá Fue una leona Se recorrió Se iba a las comisarías Con vos Sí Conmigo Y si no me dejaba Con mi abuela Y se iba a ella Y después Nada Ahora me contó Cómo entraban Ellos a mi casa Diciendo Tranquila Señora Porque este hombre Este médico Era el que Determinaba Hasta qué punto También podían o no Bueno eso es lo que Se comprobó En el juicio El juicio no fue Solo por mi padre Hubo 152 víctimas Yo declaré También en el juicio Y demás ¿Tu papá pudo salir? Mi papá por suerte Sí La mayoría no Claro La mayoría no aparecieron Más Y algunos Sí Entre ellos Mi padre Gracias al cielo Porque lo pude gozar Hasta los 23 años Mirá vos Una historia Que después Vos la llevaste Al teatro Sí Pero ya que estamos A tu amiga La hiciste como que Era tu futura mujer Claro A mí lo que me pasa Como autor Es que Tengo que escribir De mí Sobre mí Inclusive En ciegas citas Yo te puedo llevar A junini Todos los autores Escriben de ellos Te lo camuflan un poco Pero hay algo que les pasó Yo creo que no hay Otra manera Y no sé Si algún día A alguien le doy un consejo Tenés que llegar A tu fibra Y desde ahí ¿De qué está Tarsis? Después podés cambiar La forma Después podés cambiar Pero si no está Tu identidad ahí ¿De qué carajo Estás escribiendo? Obviamente Es que es así Entonces Siempre Me he identificado Con lo que escribo O he tratado De reflexionar Sobre algo Lo que te permite El ser autor Es chocar los puntos de vista Claro Ponerte del otro lado Sí Yo trabajo una técnica Como actor Que ahora le enseño Que se llama Subpersonalidades Que son las voces Del pensamiento Y entonces ahí Encontrar tus propias Contradicciones Y poder pararte En una y en otra Te permite Una amplitud Para generar Para representar Personajes Desde la verdad Siempre desde la verdad Vos podés defender Tu verdad Claro Entonces cada uno Defiende su verdad Claro Y tenés diferentes voces Que defienden Diferentes verdades Por supuesto Después en tu personalidad Se compone ese equilibrio Y vos defendés Una Totalmente Pero como personaje Te toca a veces Hacer un personaje En Becky Yao Tuve que hacer uno Que tenía una idea Del mundo Este De cuidar su campito Y lo de afuera No importa Que no tiene que ver Conmigo Pero en mi modo De trabajo Yo tuve que encontrar Esa parte mía Que piensa eso Totalmente Y que están Todos tenemos Un poquito de todo Y como autor Se lo podés poner A esa voz A los diferentes personajes Y entonces ahí aparece La reflexión Y ahí está Lo riquísimo De la ficción No perdamos la ficción Porque es lo mejor Para reflexionar Porque ahí pueden vivir Los malos ejemplos Y enseñarnos Totalmente Y además esto De buscar los personajes Porque hay una obra Que hoy es furor Que es Asesinato para dos Y que mucho Tiene que ver con vos También porque Le hiciste encontrar A Santiago Esos trece personajes Bueno No, los encontró él Bueno, pero en forma conjunta Le ayudaste mucho Él Bueno, hace Ya estaba en el quinto año Cursando conmigo Pero hace cuatro años y medio Vino y me dijo Quiero ser actor Con una humildad Santi es un ser Del que aprendo Todos los días Y Viene de una familia De todos músicos Eso sí Viene de una familia De artista tremendo Un músico increíble Además Abren una puerta Y salió totero Son muchos ahí Sí, todos talentosos Sí, sí, sí Y bueno Me dijo así Y me dijo Y estábamos jugando al Scrabble Fíjate De vacaciones Y me dijo Y quiero que seas mi maestro Bueno, le digo Venite al taller Que se yo Si vos ves la fascinación Y además El espíritu de trabajo Que él tiene Y la disponibilidad Ante las herramientas Y las técnicas Y no le quita Fe Como dice Stanislavski No le quita fe A una herramienta Hasta que no le falló Cien veces Totalmente No, además Si uno lo va a ver En asesinato Es increíble Porque tiene que hacer Muchas voces Muchos movimientos diferentes Cada postura Es un personaje Entonces Y lo hace De una manera impecable Está bien Creo que adelgaza Tres kilos por función Se deshidrata Pero está ahí La ñota Pero bueno Nosotros justo Habíamos hecho En la muestra De su tercer año En el taller Un Este Una obra En donde él tenía Que representar Tres personajes También en tono de humor Y qué sé yo Y justo transitamos Todas las herramientas De composición Que yo trabajo Desde la forma Y desde el contenido Porque diferencio mucho eso Como para hacer ese trabajo Y justo ese verano Lo llaman para esta audición Y me dice Tengo que hacerte Y le digo Ya sabés todo Usá esas herramientas Claro Este Solo que por trece Claro Solo que por trece Claro Y bueno Y ahí quedó Y después Imaginate para mí Claro Como docente ¿No? Como docente Ir a ver Y ver que está haciendo Todo lo que fuiste enseñando O las herramientas Que le fuiste dando ¿No? No Y después esto De que se ganara Todos los premios Y de que en el estrado Con su generosidad Me agradeciera a mí Que yo lo llamaba Y le decía Sos vos Agradeciste a vos Y o sea Para mí que yo Nunca tuve un premio Por actuación Tuve el premio Del laburo Tuve el premio De la gente Tuve el premio De la constancia En estos treinta años De nunca hice otra cosa Y siempre viví de esto Por suerte Y bien Pero entonces Ver a Santi Ahí Era como ganármelo yo Sí, además se ganaron El oro Ese tipo de reconocimientos Qué bueno Qué bueno Bueno, por eso Esos son los premios Que te da la profesión Que eso es increíble También Queda para siempre Y cuándo aparece Por primera vez El autor Por primera vez En Bibliotecando Ahí Bibliotecando Fue en el año A ver 93 Fue el jorobado Dejame Sí Sí, en el principio En el 90 Bueno, en el 95 Escribí Bibliotecando Mirá Y Vivimos Ocho personas Con los asistentes Y todo Durante muchos años De la obra Claudia Pizanu Verónica McKinley Hernán Kutel En la comedia La tengo que ir a ver En labios negros Creo que es una revelación Impresionante Además es una cantante De la hostia Es impresionante Después pasó por ahí Marcelo Trepat Mirá Pasó Janina Gropo La hermana de Romina Por esa obra Que la hicimos Durante años La hicimos En el Teatro Regio La hicimos En el Paseo a la Plaza Me la compraron De seis provincias Y las representaron Y me invitaron A ver sus versiones Inclusive De las escuelas De comedia musical Acá Las ofrecen Y las hacen Con los alumnos De algunos cursos De determinados años Bueno Eso es para un autor Imagínate Sí Mi primera obra Además Con mis canciones Y Empezaste con Drácula Con el jorobado Después estuviste Esta obra Tu primera obra Está con todo esto ¿Qué más querés? O sea Siempre hay mucho para pedir Está buenísimo Sí, hermoso Digo, qué lindo Qué lindo que sucedan Tantas cosas buenas Sí, quiero seguir Teniendo la oportunidad De hacer esto Toda la vida La verdad ¿Qué más querés? Nada Eso, esto, lo mismo Seguir Seguir caminando esto ¿A qué jugabas Cuando eras chico? Bueno, esto que te digo Jugaba Los ponía a mis hermanos Teníamos una ¿Cómo se llama? Puerta-ventana Que daba al patio Yo los ponía a mis hermanos Del otro lado ¿A la arquitecta y a la cocinera? No, hacía el telón con la cortina Y yo les hacía el show Ah, claro Ah, no, está bien Ellos eran el público Hacía de Sandro como loco Con un JBC y el cassette de Sandro Mirá Podrías haber hecho una de las etapas de Sandro Mirá Mirá, tenés una idea Este ¿Y ibas de escuchar mucha música? Sí Escuchaba Bueno, desde chico Los discos infantiles Esto de De las ardillitas Y demás Todo lo que me daba mi mamá Después La primera etapa Mía musical Fue Esto que acabas de decir Ahora todos los que hacen Hamlet Si lo escucharon Te van a empezar a decir Lo de las ardillitas ¿No? Que escuchabas el disco de las ardillitas Pero los que tienen mi edad ¿Quién no escuchaba eso? Todos escuchaban Vamos Obvio, sí, es así Escuchábamos eso Y no había otra cosa No había otra cosa Y jugábamos el Scraven Los discos de pasta Después vinieron los parchís Claro Estuvieron en su tiempo ¿Quién no escuchó los parchís? Pero no Después cuando yo empecé a elegir Me acuerdo de Soda Stereo Me acuerdo de Hit Me acuerdo de Miguel Mateo Las viudas e hijas Y sí Saz 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 Todo eso era como Tenía un cajón Con mis cassettes Los cassettes Sí, por supuesto ¿Era de grabar? Era de grabar Tenía después Cuando apareció el doble casetera Noble A veces usar cinta scotch Para poder tapar Para tapar el cosito Todo Sí, obviamente Todas esas cosas Que muchos no entendían En qué se relacionaba Una lapicera con un cassette Y sí, era para dar cuenta La cinta Y después me convertí En New Romantic Soy fanático Soy fanático al día de hoy De The Smits Mirá Me encanta De Cure De Wolfgang Press Además era una época Diggy Pop Claro, en los que Se iban para un lado O para el otro Uno elegía Un cantante Un grupo Y te ibas por ellos Y entonces era así Bueno, este es fanático de este Este es fanático del otro Claro Si, cada uno tenía su cassette Yo nunca fui rolinga Claro O sea, estaban como los más rolingas Y yo me fui más Para el lado de The Cure De The Smits Es mi grupo de cabecera Tenía una remera vieja Abierta así Colgada Cual cuadro En mi habitación Era de pegar postes Esas cosas Todos Sí, por supuesto Muy de los ochenta Eso, eh Eso sí Y sí, tu adolescencia Y en todo eso Tenía el disco De pasta doble Del diluvio que viene Claro Que después tuve la oportunidad De verlo acá Con D'Artés y Inés Esteves Dieciocho veces Porque vivía Ya contaba, eh Ta, ta, ta Dieciocho veces Porque vivía Me vine a vivir El primer año En Montevideo y Tucumán En un monoambiente Sin teléfono Mi madre me había dicho Que no saliera Después de las seis de la tarde Hasta que me animé A caminar esas cuadras Hasta el paseo a la plaza Que recién inauguraba Y estaba la cartelera Ahí adentro Me hice amigo El señor de la cartelera Que me decía Esperá acá Hasta las nueve menos diez Que te doy entrada De lo que quede Y entonces siempre De las que tenía para elegir Yo volví a elegir El diluvio que viene Y me iba a ver El diluvio que viene El fanático del diluvio que viene No se lo miraba todo Dieciocho veces Hasta que después vino Gypsy En el astral Y qué sé yo Cambiamos todo Pero iba al teatro Todas las noches Está bien Bueno pero te habías escuchado Todo el disco con Trelles Y con La Pal Y con La Pal Qué linda época Pero bueno ahí está Y ahora tantos musicales Cómo creció el musical Cómo creció El otro día Fui a ver la desgracia Qué espectáculo maravilloso Y ahora el diluvio No el diluvio Perdón El violinista Se pasa al nacional Hay algunos cambios de actores Porque sé que Bueno una de las Oteros Se va ahora a España Con ¿Cómo se llama? Con Pato Arellano Que está en el violinista Porque se van a hacer allá Una obra O sea que También hay cambios Más musicales en otros lugares Buenísimo Eso crece Buenísimo Está bueno Vamos a hacer la última pausa Ya regresamos con más sub y baja Quedate